La salve de todo el pueblo La salve de todo el pueblo Viste por toda parte La terapia de la tierra Los hombres de los caballos Paso de los compasos Portando sus espaldantes Los monos y los atuidos Paso de los compasos La terapia de la tierra La salve de todo el pueblo La salve de todo el pueblo La terapia de la tierra La salve de todo el pueblo La suma la JEFFERI La salve de todo el pueblo La salve de todo el pueblo ¡Suscríbete al canal! En el tramo de la lucha En el tramo de la lucha En el tramo de la lucha Con el aire y la presa Con la cristiana Con la cristiana Con la cristiana En el tramo de la lucha Con lo lino Espagueti, macarrones, formaggio, mafiosos ¡Yo te mando bien! ¡Vamos a Italia! ¡Vamos a Venecia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!